Tiene la palabra el diputado Eduardo Buc. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, Ginés. Bueno, ante todo, felicitar a usted y a todo el equipo de salud del ministerio que están llevando a cabo una gran tarea en esta situación tan compleja y tan difícil. Yo he sido por ahí uno de los que he puesto en debate y he marcado lo que creo que es una pérdida de oportunidad y una ventana de oportunidad que nos da todavía esta propagación lineal del coronavirus que es poner en la máxima presión el concepto de la vigilancia epidemiológica y en ese sentido comparto que no hay análisis más sensible hoy en la actualidad que el PCR, y me parece muy importante, que se esté descentralizando la actividad del Malbran y que ya sean distintas provincias las que están haciendo los estudios diagnósticos. Me sumo por ahí a algunas preguntas. Me gustaría tener datos precisos y reales de cuántos estudios hoy se están haciendo diariamente y con qué nivel de atraso se viene investigando la situación. Pero diría que no podemos, en esta etapa y en esta fase, perder la oportunidad de hacer un protocolo de implementación y aplicarlo, articulando con las provincias y con los municipios, de test masivos y rápidos. Y esto no significa masivo hacerle a toda la población, sino justamente desarrollar protocolos que nos permitan blindar la propagación del virus. Y creo que en esto sobran los expertos ahí en el equipo de salud para poder establecer la metodología operativa de la aplicación de estos test que nos permitirían justamente ir por ese gran objetivo que hoy tenemos que tener, que es llevar lo más lejos posible el momento de la propagación exponencial o la circulación descontrolada del virus, que es lo que nos llevaría a un colapso del sistema sanitario. que ojalá que no ocurra, pero que puede ser uno de los escenarios posibles. Entonces, eso, ministro Ginés, me parece que me gustaría tener concretamente la respuesta del por qué no, y no discuto insumos, no estoy discutiendo insumos, estoy discutiendo un proceso, una política de salud pública como puede ser un protocolo de screening de detección masiva y rápida. Y por otro lado, y lo mismo hablábamos con el ministro de Desarrollo Social, y esto también me suma a lo que usted plantea, el aprender de los errores, establecer un programa contundente, contundente, contundente del cuidado del personal de salud que lo vamos a necesitar los próximos meses al frente de este gran desafío que tenemos con esta pandemia que nos está impactando en particular en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.